Buenos días, señor Sánchez. Somos el tercer grupo parlamentario en preguntarle lo mismo. Todavía no hemos escuchado nada de autocrítica. ¿Cómo valora usted la cobertura que hizo Televisión Española, en concreto Televisión Española, de lo que aconteció el 1 de octubre? Muchas gracias, señora Vera. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. Gracias, señora Vera. La única autocrítica que puedo hacer es que siempre se puede hacer mejor las cosas. Siempre. Como yo suelo decir, después del sorteo ya se sabe qué número no hay que comprar, ¿verdad? Pues ahora, si hubiéramos violado la vida, pues a lo mejor haríamos cosas que no hicimos. No lo sé. Pero, en cualquier caso, yo creo que fue una información bastante correcta, bastante amplia, bastante exhaustiva, bastante concreta, bastante imparcial. Le cuento que se dio una información completísima. Lo hizo con una programación especial por la 1 y después nuestro canal específico, como es el 24 horas, y son datos desde el punto de vista de la dedicación incontestable. La 1 dedicó a informar del 1 de octubre exactamente cuatro horas, sumando la duración del programa especial de 8 a 10 y la duración de los avances realizados durante toda la jornada, tanto por la mañana como por la tarde. O sea, que más amplio no pudo ser. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Vera. Muchas gracias, señor Sánchez. Tiene la palabra para replicar la señora Vera. Señora Sánchez, yo no sé si los consejos de informativo, que sé que a usted no le tiene especial cariño, viven en una realidad paralela a la suya dentro de Radio y Televisión Española. Han hecho un informe, lo han comentado ya, de 72 páginas, denunciando todos los casos de manipulación que hubo durante el 1 de octubre y después durante el tratamiento de la crisis en Cataluña. Realmente lo que pasó fue una auténtica vergüenza, y así se lo está enseñando y se lo está diciendo diferentes grupos parlamentarios que, créeme, que nos distanciamos mucho ideológicamente. Por algo será. A mí me gustaría saber, bajo su criterio, que no solamente es de gestor, es también profesional, porque ese día, que debería haber sido Radio Televisión Española un referente informativo para todo el mundo, dado que era una jornada histórica, le gustase a usted más o le gustase menos una jornada histórica. Y todo el mundo nos estaba mirando por qué no fue así, por qué el Consejo de Edición de los Informativos y ustedes decidieron que no era lo suficientemente relevante para hacer especiales como lo hicieron todas las televisiones privadas y como lo hizo Telemadrid. Es que no lo hizo y no sabemos con qué criterio ustedes le roban el derecho a la información a la gente, que es quien le paga a usted el sueldo. Ese consejo ha hecho un informe muy claro, detalla solamente los casos de manipulación concretos. Yo le voy a poner solo los del 1 de octubre en los telediarios de Televisión Española. No se emiten declaraciones de la gente de la Generalitat, solo de la vicepresidenta del Gobierno, con lo cual ustedes dan una información completamente cerrada. Emiten imágenes de gente votando, grabadas con un teléfono móvil de una persona de nuevas generaciones que estaba manipulado. Y es un profesor de la Facultad de Periodismo de Barcelona quien tiene que llamar a dar la alarma. Se inventaron los subtítulos del señor Jordi Turul, es decir, mintieron. No dijo lo que ustedes pusieron en los rótulos que dijo. No emitieron declaraciones de los ciudadanos que fueron a votar, solamente de los que no querían ir a votar. Por supuesto, tampoco ni una palabra de los ultras, de los fascistas, de las declaraciones y de las violencias que habían en determinadas manifestaciones. Por supuesto, ni una palabra a los 800 heridos. Sánchez fue noticia y fue portada de casi todos los periódicos a nivel internacional. No me lo estoy inventando yo, lo contó todo el mundo, excepto Televisión Española. ¿Cómo se informó la gente nuestra, nuestros compatriotas que viven fuera de este país? No hubo manera. Señor Sánchez, no le hemos reprobado porque le hemos echado a través de una ley, que es como se tienen que hacer las cosas, consensuando y a través de las leyes, no interviniendo TV3, que es lo que van a hacer sus aliados. Yo le pediría que se fuera con un poquito de dignidad cuando se vaya y no pisando la dignidad de los trabajadores y de las trabajadoras que intentan hacer las cosas bien. Para contestar, tiene la palabra el señor Sánchez. Muchas gracias, señora Vera. Mire, hasta le dejo que me dé clase de dignidad, fíjese. Vamos a ver, no puedo hacer nada, no le puedo contestar, porque todo lo que usted dice no se corresponde con la realidad. Hubo especiales, todo eso que no se dio, se dio. Es decir, usted habrá visto otra televisión, otra televisión. Usted siempre está con el tararún, tararú, esto es como el perro que muerde la correa, ¿verdad?, y acaba por sacar de gusto al cuero. Pero estamos siempre con los consejos de informativo. Mire, yo no he leído, yo no tengo tiempo, tengo mucho trabajo y no leo, pero no todo el mundo piensa a lo que usted. Mire, yo le voy a decir lo que piensa sobre esos comités, un sindicato de trabajadores de la casa, por ejemplo. A ver qué le parece a usted. Una vez más, el Consejo de Informativo de Televisión Española vuelve a realizar un informe en el que no cuenta toda la verdad y, además, lo que cuenta lo hace de forma sesgada. Es decir, manipulan y mienten. Todos conocemos ya desde hace tiempo los intereses políticos que se enmascaran detrás de este órgano y a qué partidos políticos obedecen alguno de sus integrantes. Todo vale con tal de dejar en evidencia nuestros informativos. Hay que conseguir, como sea, que nuestros informativos se han señalado por toda la sociedad como repugnantes y antidemocráticos. Hoy decía que hay que conseguir que no los vea nadie. El diario ABC, publicado hace poco, no sé si usted lo lee, el diario ABC, yo leo todos. Y entonces, pues dice, protesta en la redacción de televisión española por la presión de los consejos de informativo. Mire lo que dice. Los más críticos hablan de scratch y describen situaciones como infernal. Un redactor aseguraba que se sentía vigilado, esperando el fallo para hacerlo público. Como redactor de base decía otro, intentas cumplir lo mejor que puedes para hacer lo que te piden sin enfrentarte a nadie. Pero he visto a compañeros del consejo pasarse por la mesa avisando, comilla, cuidado con lo que hace, con esa información. Son prácticas muy desagradables. Yo no sé si usted, bueno, si usted ya lo habrá leído y habrá estudiado a Laurente Iberia, ¿verdad? Pues yo cuando lo estas cosas me recuerda eso. Mire, no falta quien recuerda que más de un trabajador ha acudido al psicólogo. No hay casos graves de gente que quieran quitarse la vida, pero algunos han necesitado ayuda psicológica. Lo que yo he visto en esta casa y he pasado por medios públicos y privados, no lo he visto nunca en ningún sitio. Claro, usted no hace referencia nunca a eso. Usted nada más que lo que le interesa, lo del otro. Muchas gracias, señor presidente. La séptima.